Rafael López Aliaga, ex candidato presidencial por renovación popular, criticó el economista Hernando de Soto al considerar que no conceptualiza los problemas del Perú, pues dijo lo siguiente durante una entrevista con RPP, quien también confirmó lo que anunció meses atrás sobre su candidatura a la alcaldía de Lima. Ahora bien, ¿por qué no hubo dirigentes de otros partidos de oposición representados en el Congreso, en particular Fuerza Popular o Avanza País? Avanza País han estado muchos. Dirigentes nacionales, pero no los jefes principales, no el señor de Soto. El señor de Soto está en la luna. En la luna, yo pensé que estaba pintado en la pared, es lo que había dicho usted antes. O en Marte, también hay varias metáforas para esta situación, está en la luna, no se da cuenta, no conceptualiza lo que es el problema del Perú. Asimismo, López Aliaga calificó de delito la agresión que sufrió el ex parlamentario Johnny Lescano y su familia en su vivienda en el distrito limeño de Surco por parte del grupo ultraderechista La Resistencia. Pidió a la fiscalía intervenir en este caso, pues aseguró que todos merecen respeto y las garantías necesarias para estar seguros en sus propias viviendas. Usted sabe que hay un malestar con grupos extremistas que van a hacer visitas inoportunas a domicilios de ciertas personalidades. Usted lo hace sonreír, pero usted es algo que reprueba, me imagino, ¿no? Creo que es delito. Si alguien va a tu casa, sea por cualquier razón y te quita la paz. A ti y a tu familia. A cualquier, y al barrio. Sí, y al barrio, sí. O sea, usted desaprueba el comportamiento de esos grupos, cualquiera sea el nombre que lleve. Fernando, ¿tú crees que alguna, tú me conoces, creo, algún tiempo, crees que te va a enviar alguien a tu casa? No creo que usted vea, pero lo que quiero es que tome posición como líder político. Yo lo he dicho varias veces, ha habido varias entrevistas. ¿Usted reprueba que haya manifestaciones en el domicilio de gente? No, me parece que la Fiscalía de la Nación tiene que intervenir, pero en todos los casos, también en el caso de Beto Ortiz, donde había más de mil personas, creo, gritándole su vida al pobre Beto. Sí, sí. ¿Por qué no intervenió la Fiscalía de la Nación y lo tomó preso? Sí. ¿No? ¿Por qué no va cuando está el caso del señor de Acción Popular, el señor Lescano? Lescano, sí. Tiene que tener protección, pues, el señor Lescano también. Vamos a hablar justamente ahora con un congresista. No, yo estoy en desacuerdo con cualquier forma poco incivilizada, no poco, incivilizada. Bueno, tomamos nota entonces que usted reprueba el comportamiento de esos grupos extremistas. Pero, ¿cómo no? Durante la entrevista con RPP, el excandidato presidencial por Renovación Popular pidió a César Acuña, líder del Partido Alianza para el Progreso, reflexionar y pensar en el Perú en un contexto de inestabilidad política debido a la moción de vacancia presidencial presentada en el Parlamento y que, de momento, cuenta con el respaldo de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. Creo que está en APP, más bien, con el señor Acuña, creo que hay guarochía, de hecho, olvidar varias cosas. No, es Acuña. Más bien, con el señor Acuña, con el cual hablo, le digo, César, por favor, reflexiona. No, no te vas a España, pero está en España el hombre. No, me dice, regreso el 9, ya, bueno, veámonos el 10, pues, pero tú no te puedes mandar a mudar. Pero uno puede seguir lo que pasa en el país de lejos, o se ha visto en Chile, hubo un candidato presidencial que hizo campaña y que quedó tercero con 13% sin poner los pies en Chile. Pero la decisión... Las cosas que se ven ahora. Sí, sí, pues, pero César Acuña conoce el Perú perfectamente, está en todo el Perú con sus universidades. ¿Y cómo juega usted el vínculo que tiene ahora con el gobierno? Es nefasto, pues, nefasto. Le digo, César, no seas ingenuo, pues, César. César es un tipo muy preparado. Él dice que no habla bien, habla perfectamente. Como se recuerda, Rafael López Saldiaga hizo un pronunciamiento en la marcha por la vacancia presidencial expresando los motivos que lo llevan a encabezar la misma y para llamar a sus seguidores a continuar con este objetivo, pues el líder de Renovación Popular señaló lo siguiente. Le pido al Congreso reflexionar. Esto no es por las puras, señores. Esto no es por las puras, hermanos peruanos. Aquí está la voluntad popular. La vacancia ya. La vacancia ya. Yo los convoco para una próxima marcha. Para una próxima marcha. Para una próxima marcha. Cuando se defina el voto de la vacancia en el Congreso de la República. Ese día, igual que ahora, ese día estaremos frente al Congreso de la República. Los convoco desde ahora. Ahora, si no van, ¿qué va a pasar? En cuatro o cinco años, por favor, lean la historia de Venezuela reciente, ¿ya? Lean la historia de Venezuela. Fueron copando las Fuerzas Armadas. Fueron copando los dinámicos del centro. Los dinámicos de salud. Y ahora los dinámicos del Water de Palacio. No, eso es lo que tenemos ahora. No, ya van avanzando. Pero en cinco años, por eso digo, el momento de vacancia es ahora. Si no en cinco años, van a estar en todo el Perú. Va a ser los dinámicos de todo el Perú. Eso no puede ser. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el excandidato presidencial, Rafael López Aliaga, en donde aseguró que Hernando de Soto está en la luna, buen marte? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!